Hola amigos de Facebook y YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre equipo y equipo. La seña que se usa para equipo, no es la misma que usamos para equipo. Un momento, eso me confunde. En el español tenemos palabras homógrafas que se escriben igual, pero tienen un significado muy diferente. Y a la hora de usarlas en el lenguaje de señas es importante que conozcamos la diferencia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un equipo de béisbol, de pelota, ¿verdad? Voy a usar equipo. Porque esta seña está relacionada a grupos de personas con un fin en común. Eso es un equipo. Ahora, si yo estoy hablando del equipo tecnológico, como una computadora o cosas así, pues entonces ponemos la mano en el equipo. Porque eso está relacionado a cosas. Equipo. Cuando hablamos del equipo tecnológico o el equipo que utilizamos para trabajar, usamos esta seña. Equipo. Pero cuando estamos hablando de un equipo de trabajo, o un equipo de valor sexto, o un equipo de béisbol, es esta seña. Y ambas señas significan equipo. Se escriben igual, porque son palabras homógrafas. Pero su significado es diferente. Equipo tecnológico y el equipo o grupo de personas que trabajan con un fin en común. ¿Ok? Equipo y equipo. ¿Entendieron? Bye bye.